El Rostro de la Sombra El Laberinto A lo largo de mi carrera he abordado sobre todo las formas narrativas, el cuento y la novela De hecho me gusta mucho más el cuento Creo que es un género que exige mucho más al narrador, al escritor Exige precisión, exige una labor prácticamente como de relojería Para que todo sea exacto, todo fluya perfectamente bien Como cuentista he ganado bastantes premios, algunos internacionales Creo que como novelista también otros Pero no sé, siempre estoy entre el cuento y la novela Me preguntan cuál es el género que funciona mejor para mí Yo creo que es el cuento, pero también siempre digo que es un poco más difícil La novela parece ser más difícil por su extensión Pero en realidad creo que el cuento por esta concentración Por esta condensación de todo lo que cuenta De todo lo que narra Exige mucho mayor atención a la hora de estarlo escribiendo Voy a leer un fragmento, por ejemplo, de uno de mis cuentos A ver qué les parece Su rostro se fue chamuscando en años padecidos de sol a sol Entre el aire seco y las nubes de polvo que oscurecen la ribera Usurcaron arrugas trazadas con signos pleatóricos de historias Al abandono y la soledad, ella contestó con la paciencia A las ansias de mujer que le brotaban del vientre Interpuso la fe en el regreso del marido Recibió la vejez con la terca resignación Que todos los días la lleva hasta la orilla del río A escudriñar sin descanso esas tierras que antes también fueron México Alivia la espera con la sabiduría hurtada a sus ancestros Y con esa otra, más antigua, dolorosa Que le susurran las aguas en esta corriente Donde lo único inmóvil es el tiempo ¿Por qué siempre estás viendo el río, Dolores? No lo veo, lo oigo ¿El ruido del agua en las piedras? No, lo que trae el agua Voces que vienen desde muy lejos Yo no oigo nada Ha visto cruzar a miles de paisanos desde su asiento de piedra Peregrinos en busca de un paraíso perdido para nosotros hace más de un siglo Pero ella no entra en la corriente Un temor religioso le impide mojar siquiera la punta de sus dedos en el bravo Aún así, la gente ha creído verla caminar sobre las aguas Y al confundirla con un ánima en pena Mujeres y niños se alejan de ella para meterse rápido bajo la protección de sus techos Aunque los hombres la respetan y vienen por su bendición Antes de partir a la pizca Nadie supo nunca ir más allá de su misterio Nadie supo entender el dolor de su figura flaca Su mirada absorta Su expresión de eternidad Solo los gatos la acompañan siempre Frotan la pelambre de lomo contra sus enaguas gastadas Y maúllan lambiscones cuando ella saca un itacate lleno de pellejos Al caer el sol Las diminutas sombras que la siguen de vuelta al jacal Con sus aspas brillantes Colman los ecos legendarios que se abren a su paso ¿Por qué te tienen miedo las mujeres, Dolores? No me tienen miedo No más desconfianza Es que no me conocen ¿Y los niños? Tú eres niño ¿Me tienes miedo? No, yo no Dicen los viejos que ella es la única que vio poblarse las dos orillas Que ha vivido siempre en el mismo lugar Desde que estas ciudades eran unos tristes caceríos Con los años vio desparramarse por el horizonte gabacho Los pastizales de los ranchos ganaderos Mientras acá, al sur del río Un desierto rabioso llegado de quién sabe dónde fue comiéndose la tierra buena Hasta dejarnos estos paramos Que a fuerza de la poca agua se salpican de chaparros y matorrales Dicen los viejos que ella es la única que vio poblarse las dos orillas Que ha vivido siempre en el mismo lugar Desde que estas ciudades eran unos tristes caceríos Con los años vio desparramarse por el horizonte gabacho Los pastizales de los ranchos ganaderos Mientras acá, al sur del río Un desierto rabioso llegado de quién sabe dónde fue comiéndose la tierra buena Hasta dejarnos estos páramos que a fuerza de la poca agua Se salpican de chaparros y matorrales Dicen que sobrevivió a las crecidas que arrastaban todo y sólo respetaron su choza También ha visto todas las sequías Cuando la orilla se ensancha y el bravo pierde hasta su nombre Y se convierte en un chisguete lastimoso Y lillo de cristal torturado por el sol mordiente A punto de evaporarse entre las piedras Rara mezcla la de la región Inundaciones y desierto Ahogados y muertos de sed Ella estuvo ahí el día en que se fueron las lanchones Y llegaron los puentes Cuando los gringos trajeron sus carreteras desde el norte Y los edificios empezaron a crecer cada vez más altos Como nunca crecieron los cerros ni los árboles en estas tierras ¿Cuántos años tienes, Dolores? Muchos, mijo Tantos que ya ni sé Eres muy vieja Mucho Y yo voy a ser tan viejo como tú algún día Cuando tengas mis años ¿Y para qué quieres tantos años? Para vivirlos Para oír historias Para ver cosas Para recordar Lo vas a saber cuando llegues a viejo Yo no quiero ser viejo Yo les recomendaría sobre todo a los jóvenes cuentistas Que busquen, que beban de los clásicos Y de los clásicos mexicanos me refiero Creo que hay dos autores por lo menos Que no han sido superados en el género del cuento en México Tres vamos a decir Yo les recomendaría que leyeran muy bien El llano en llamas, por supuesto Yo sé que muchos lo han leído desde la secundaria Pero yo creo que hay que leerlo con mucha atención Vamos a decir estudiarlo Para ver qué le podemos sacar Lo mismo diría yo de un libro Por ejemplo de José Revueltas Como Dios en la tierra O como Dormir en tierra No nada más leerlo así Para ver qué tal nos parecen las historias Sino ver precisamente cómo las contaron Cómo fueron acomodando aquellos materiales Aquellos episodios Para que quedaran como quedaron así tan perfectas Y una mujer, por supuesto Inés Arredondo Que yo creo que es la mejor cuentista mexicana del siglo XX Inés Arredondo siempre nos va a dar mucho material Para aprender a la hora que leamos sus cuentos Hay que leer como escritores Hay que leer pensando en qué le vamos a sacar Y otro consejo que casi nadie toma Pero que insisto siempre en darlo Como cuentistas hay que leer mucha poesía No nada más nos enseña la poesía La concentración La precisión en el lenguaje Sino también el ritmo Y el lenguaje poético Las metáforas Yo creo que por ahí pueden aprender bastante Y pueden expresarlo en sus propios textos